Música 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 Ok Ya Se fue hacia el lado que no era No, ya A LACMA CUATAR Señor A LULI Ahora Esto debería turbiarte Listo, a ver ¿Qué? Voy a hacer detrás de... Voy a cubrir Preparado, uno, dos, tres ¿Por qué ahora no estamos llegando tan alto? ¿Qué haces? No, no muevas la moto, ¿vale? Espere, aún no los detone, póngame una más No pongo una más No, no me mueve hacia el otro lado Tienes que estar mirando como yo la puse ¿Así? No, te tienes que ir mirando hacia el oeste O sea, hacia el lado opuesto en el que en este momento estoy mirando, ¿cierto? Ajá, sí Ok, dale ¿Pero, ¿listo? Ajá ¡Joputa! Tráguate, para caer ¡Nikrus! ¿Están llegando? Sí Vale, me suicido Uy, pero me van a disparar de una Ah, no No, es que un man salió, pero se lo ha tenido Bueno, esto fue Eh, un video de lo De lo que sea que sea Esto, bueno, Hardline Y solo son bobadas con moto Porque, pues Porque Que Que sí Entonces Eh Si quieren más contenido de Battlefield Díganmelo Eh Van a ver Eh Si quieren Puedo subir Battlefield 1 En cuanto lo consiga Y ya Eh Eso Es Todo Por ahora Adiós No olviden suscribirse